Un reconocimiento a la amplia y constante labor de instituciones y personalidades del sector de la cultura en Manzanillo permitió evaluar de notable el quehacer de los centros y trabajadores más destacados con motivo de la celebración de su día este 14 de diciembre. De manos del primer secretario del partido en el territorio, Alessandre Spech Céspedes, y Jordanis Fonseca León, intendente, así como Yamil Garzuaga Capoche, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores que atiende el sector, recibió la Dirección Municipal de Cultura el mayor estímulo por sus aportes al desarrollo de esa esfera en la provincia. La medalla Raúl Gómez García se entregó en el acto al realizador y locutor Héctor Reina Matos, cuyo desempeño trasciende en el ámbito cultural de la urbe, y otros premios se otorgaron al Telecentro Golfo Visión, el Parque Museo Nacional La de Majagua, el Teatro Manzanillo y la Banda Municipal de Conciertos, entre otras instituciones. Hubo en escena una muestra del talento artístico de la ciudad del Golfo del Guacanayabo, en un intercambio espectacular auspiciado por la Casa de Cultura, centro de referencia en Cuba, por la promoción de nuestras tradiciones. La jornada de hoy es significativa para la ciudad de Manzanillo, sitio que ha formado a incontables generaciones de artistas que defienden con honores la identidad cultural de nuestro país. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.